Bueno, podría ser incluso Carthus Medio y Silas Jungla. Ojo, es verdad, es verdad. El triple flexpink, no. Es que Pretty tiene 150 años. Va a jugar. O sea, Pretty, el último campeón nuevo que probó es Darius. A partir de ahí ya eso pasa. Bueno, va a jugar Ryze. Parece que va a ser Silas Top. En la LEC lo hemos visto bastantes veces y con builds muy diferentes. Parece que, diría yo, que la Toplane se debería asentar con Garas del Inmortal y Full Tanque. Pero no, porque van a hacer el cambio. Van a hacer el cambio. Va a jugar Ryze en la Toplane porque, además, ha visto que enfrente va a tener a Víctor. O sea, el duelo de la Midlane se va a la Toplane. Muy bueno esto para el jungla de Madlion. Siempre uno se alegra cuando puede subir el nivel 6 con Carthus. Tiergulf. No, no va a venir a la Molde. No, sí, espérate. Parece que ahora sí lo tiene claro, pero nada, está demasiado lejos de la acción. Con qué respeto se están tratando de momento los dos equipos. Tiergulf, que va a la jungla a buscar a Blurthor. Tiene guardada la parte del buff azul el equipo de Splice Vipers. Tiene que tener cuidado, Carthus, que está entrando por línea. Puede haber un 3 contra 3. Falco muy tocado. Falco ahora sí va a tener que flashear. Falco va a dar la primera sangre. Se la va a llevar Freeze. Qué importante esto para Splice Vipers, que se pone por delante en el marcador de oro. Muy bien, aquí el equipo de Splice Vipers jugando alrededor de su win condition. Poner por delante a esta dupla de Lucian Brown, que es tan potente. En la botlane, teniendo un Tamquins a nivel 4, ¿no? Claro, si llegas a Juani, pues te complica mucho la vida. Ahora me lo dices porque Falco puede estar en problemas. Blurthor que se posea. Les pone el muro. Prime ahora es el que está un poquito encerrado. El lengüetazo de Falco al aire. Samox, que sigue chaseando. Salta con todo. Se queda en golpe. Flashe y lo remata. Pritik aparece también en el carril inferior. Freeze, que se va a morir también. Buen disparo místico de Samox desde lejos. Para debilitar al rival, se mueve Mad Lions. Y Mad Lions que se lleva dos kills. Y le fuerzas a Samox a ir algo como cristal de manao, así en la compra. Siguen campeando la botlane. Tienen claro que tienen que jugar alrededor de Lucian. Falco muy tocado. Falco sobrevive, no. Finalmente ha caído. Kill que se lleva a Freeze. Yopa que está en un problema. Pero, Yopa, ¿dónde te metiste, compañero? 3-2 en el marcador. Aparece Priti. Y se lleva la vida de Freeze. Ha robado la ultimate de Lucian. Tiro el sacrificio. Para limpiar la oleada, 2-1 a favor de Splice Vipers. Pero le sale rentable realmente esta jugada. También te digo, a nivel de farmeo va muy bien con Rice. Igual que Víctor, muere, pero tampoco creo que le afecte demasiado. El que se está hinchando poquito a poco es Priti, que lleva 2-0. Tiene la vara de las edades terminada. Cuidado con Hatrix. ¡Qué maravilla! Salta, remata uno. Va por el segundo. No me lo puedo creer. Se cura muchísimo. ¡Qué locura Silas! Lo que se cura no tiene sentido. Samox que rota la calle central. El stun es muy bueno. Pero Priti viene. Priti quiere rematar otra vez. Va a fallar las cadenas. No está muy acertado. En este caso quizá la se esquiva Hatrix. Hatrix lo hace perfecto. Acaba muerto. Pero baitea. Y consigue llevarse la vida de Silas. Ha sumado la kill prime. 5-4 en el marcador. Muy agresivo Hatrix. Muy agresivo Splice Vipers. Sino que luego aparte acaba causando la muerte de Priti. No tiene destello, cabra. Espérate porque van a matar a Falco. Falco. ¿Por qué se pone en esa posición? Se acababa de gastar el destello. Otra kill para Frizz. Falco buscando un suplemento en su sueldo. Buscando... Y puede matar a Samox también. El ratatatatatatatatatatatatatatatata que llega y otra más. Para Frizz. Se equivoca Falco y se equivoca Samox. 7-4 en el marcador. 4-2 para Frizz. Pero cuando está por delante es muy raro que cometa errores y suele jugar bien las teamfights. ¡Pero Blursar, amigo! ¿Qué haces por ahí? ¡Está la hora de la siesta! La ultimate de Sejuani al aire, pero da igual por qué la matan. Al menos tira el Requiem. Se muere Tiergulf. Esto se convierte en un 1x1. Cae Karchus y Kei Sejuani. Tira el Requiem, pero no tienen prioridad de medio y tampoco tienen jungla. Esto podría ser dragón para el equipo de... ¡Ojo con Falco! ¡Va a caer el support de Mad Lions por cuarta vez en la partida! 0-4 para él. Está tocado Prime, está tocado también Hatrix. ¡Y dos! ¡Se vuelve loco Brown! ¡Ha caído Saddux! ¡Ponen que hay más jugadores! ¡Silos por el pozo! ¡Carrileando el Superfrancés! ¡Que lo tenía clarísimo! Sale Splice Vipers con el cuchillo entre los dientes. Llevan 11 kills en 15 minutos. ¡Qué bien la definitiva de Prime en esa posición! Pero es que... ¿Maldaios cuántos facechecks van a hacer en esta partida? ¡Blursar, amigo! Que no tienes controlado ninguno de los dos arbustos contra Sejuani. ¡Por el amor de Dios! No hagas estas cosas, te lo suplico. Y ahora, se quedan en 4 para 4 Mad Lions. No están tan mal, pero tienen que moverse a limpiar en la midlane. Siguen sin visión. Y la verdad es que aquí... Claro. Que no se retiran a tiempo. No respetan que Freeze tiene mucha ventaja. Y aún no había utilizado el sacrificio. Priti, que cuidado, porque no hemos visto muchos ultimates de Sejuani. A pesar de que va con Silas, se la puede robar y la puede tirar. Ahora la ha robado el ultimate a Sejuani. Y tengo ganas de ver el potencial de un Silas medio cabra que no empieza la partida 0-5. Habrá que ver hasta qué punto puede ser útil. Va full a face, se va a rushear el Zonias. Priti tiene mucha presión en esta partida. Abajo, por cierto, Orome. Que está reventando. Ah, o Jopa está reventando. Orome, mejor dicho. Orome tiene que correr. Llega el Requiem. ¡El Requiem! ¡No! Le va a dejar un golpe. Jopa intenta escapar. Pero cuidado con Samux, que se ha llevado Freeze. Jopa se mantiene con vida. Jopa se ha pirado. ¡No me lo creo! Doble para Samux. Puede ser triple. Triple para Samux. Jopa es una auténtica locura. También ayudadas por el Requiem de Kartus. 11-8 en el marcador. Casi sin enterarme, cabra. Malayos le ha dado la vuelta al partido. Pero es que... ¿Qué le dan de comer a Jopa? Por favor, que me lo den a mí. O a un caballo pura sangre con el que quieras ganar carreras. Menudo animal reventándolo uno para uno. También te digo que Orome en absoluto está tomando buena consideración del matchup. Porque simplemente tienes que limpiar. Tu win condition está en otras partes del mapa. En jugar para Freeze no sé qué pinta. Tan lejos de la torre. ¿Cuánto oro tiene Jopa encima, cabra? ¿Te llevas sin maquiar? Llevas sin maquiar un rato, eh. Tenía menos, evidentemente, antes de la jugada. ¡Ojo! Se va, se va, se va, se va. ¡Se va! ¡No! En el último segundo se va a morir Jopa. Ha estado cerquísima de irse con el teleport. Shutdown para Irelia. ¿Qué nos decías, cabra, antes de esta jugada? Bueno, parece que es el problema de ambos top laners, que se posicionan de maneras muy agresivas. No te lo decía de forma irónica, eh. No, 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 pero queda perfecto enlazado. Porque al final, tanto Jopa ahí quería pushear la oleada, pero es que no había nada. Bueno, no, no espera. De hecho tiraban la torre, ¿no? Sí, ha tirado la torre. Cosas que pasan, entonces. Si es torre por kill, te aguantas. Lo que pasa es que, bueno, se la va a llevar Freeze ahora otra torre en esta posición. El equipo de Mad Lions, que sin la prioridad de medio, no lo va a tener muy fácil para asediar esa torre de medio. Y aún así, Splice Vipers, yo creo que aún no se ha recuperado Mad Lions en esta posición, de todas formas, eh. Tiene la presión mental aquí el equipo de Splice Vipers, que tiene que demostrar que valen para playoffs e incluso para poder intentar llevarse... Uy, 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 cuidado, se le está yendo un poquito la cabeza quizá el equipo de Splice Vipers. Pensamos que puede caer, pero no se le va la cabeza porque se han llevado la vida del tirador. También han acabado con la vida en este caso de Kartus. Ha caído Falco, están muy tocados. Jopa por la espalda, ¿qué hace Jopa? Se mete con la cabeza por delante. Le da igual todo, tiene el Zonias. Ojo con Ryze, que te la lía en un momento, pero Jopa tampoco puede entrar con la cabeza por delante. Finalmente es Splice Vipers quien acaba huyendo 25 kills en 24 minutos. En un partido, cabra, con mucha calidad, pero que en cuanto a kills, quizá parece más un partido de tabla baja, ¿no? Un poco raro. ¡Ojo! Ahora me lo dices porque Falco otra vez muerto. Y esto ya es habitual en este partido a 0-6 para el support de Mad Lions. Es cierto que vas con Tamquins, que cuando pierdes con Tamquins es fácil que te cacen, pero le están cazando, cabra, yo creo, demasiado. Sí, sí, sí. Francamente mal. Empieza en el Baron Nashor, vamos a ver qué hace Mad Lions. Tiergulf está muy tocado, un Rey quien podría prácticamente matar a Sejuani. Esto se ha arriesgado por parte de Splice Vipers. Han terminado el Nashor, pero espérate porque ahora tienen que correr. Pritik, él ha robado la ultimate a Braun, pero diría que ha sido horrible. Llega el Rey quien... Tiergulf se queda muy tocado. Hatrix se va a lanzar en el 3 contra 1. Vienen con el portal de Jopa para cazar a Sejuani. Se sacrifica Hatrix por sus compañeros. Nashor para Splice Vipers y consiguen escapar unos cuantos, cabra. Y muy fedeados sus carries. Ojo, cuidado. Espérate con Pritik, ha recibido la ultimate a Sejuani. Falco intenta aguantar los palos. Falco se va a quedar otra vez a un golpe. Falco que ha caído por la séptima vez. Blur Zara, ¿dónde ha ido? Quería hacer el máximo daño posible antes de morir. Rey quien no va a matar a nadie. Pega menos 4, si no me equivoco también. Aparecía el escudo de Braum. Aparecía alguna curación. Ojo con Jopa. ¿Qué hace Jopa? Se ha vuelto loco. Tiene Zonias. Se va a morir probablemente. Pero Jopa, ¿qué te pasa? Salta Pritik con todo. Ha perdido la cabeza, Matt Lyons. Han forzado demasiado. ¿A dónde iba Jopa en esa jugada, cabra? No tenía destello. Le puede costar un inhibidor esta jugada. Espérate, cabra, porque ahora van a ir a por Hatrix. Van a flanquearle. Se tira con todo. Irelia, mamma mía, el daño. Puede prácticamente con todo el mundo. Samox también se va muy tocado. ¿Qué es esto? Ha matado a todos. Hatrix demostrando por qué fue el MVP. Se lleva la doble y sentencia a Matt Lyons. Splice Vipers con esta jugada que podría, no sé si terminar, pero dejarlo sentenciado. Falco se vuelve a morir. 0-8 para el Super de Matt Lyons. Parece yo en el placement. 23-13 en el marcador. Y Splice Vipers que va a hacer que media España, más de media España, falle en las predicciones. Porque está a punto de tumbar al campeón, cabra. Los zonea si puedes conseguir la prioridad de esta posición. Ojo, la ultimate de Tiergulp se va a liar en medio. Ahora la ultimate de Braum es la del propio Braum. Blurzer que se va a morir. Falco también. Ojo con Pretty. Cuidado con el Requiem. Prime que va a caer seguro. Hatrix puede ser el siguiente. Hatrix está a punto de caer. Pivota en los minions. Y se va a un golpe. Pero lo tiene claro Samux. Ese tío es mío. Parece que es Pretty el que va a chasearle. Porque Samux tiene que tirar las zorras. Samux no puede perder el tiempo. Vamos directamente con la otra cámara. Ahora es Matt Lyons el que puede ganar la partida. Ojo con Hatrix. Lo puede matar. Utiliza la W. Esto puede ser la sentencia. No me puedo creer que Splice Vipers vaya a tirar esta partida. La tenían prácticamente hecha. Llevan 20. De hecho 20 kills entre los carries. 12 para Irelia. 8 para Lucian. Pero podría no ser suficiente para ganar al campeón. Vamos a ver si Fritz consigue limpiar. Está también Tiergulp. Pero en este minuto ya no aguanta tanto. Yopa que sigue puseando. Pretty se va a incorporar. Tiene además la perdición del Liche. Van a por la primera torreta de Nexo. Cuidado con esto que habrá que se puede terminar. Cae en la primera. Ultimate de Pretty. Que se la ha robado Lucian. Se va a quedar sin torres de Nexo. El equipo de Splice Vipers. Sale todo Splice. Van a defender probablemente. Se muere Samox. Shutdown para el chileno. Yopa puede ser el siguiente. Utiliza el destello. No le sirve para nada. Shutdown ahora para Orome. 27-16. Splice no tiene base. Pero todavía no ha perdido, cabra. Estaba en una posición muy buena. Cuidado que hay travesía bisal. Cuidado que hay travesía bisal. Y Falco quiere ser un poco travieso. Falco va a 0-9. Pero no para de intentarlo. Se puede morir otra vez. Pobre Falco. Vaya fedeada que está pegando. Hoy duerme tranquilito. Falco que se va a colocar. 0-10. Yo creo que... No sé si buscaba una travesía bisal para terminar con Silas. Pero desde luego no le sale bien. Dragón anciano para Splice Vipers. Sabes mucho de LOL, cabra. Pero esto... Analizarlo y comprenderlo es complicado. Es otro mundo. Falco con su travesía bisal solo conseguía llegar hasta el abismo. No así contra el Nexo. Y a falta de wards lo puede tener muy complicado ahora el equipo de Mad Lions. Han pasado un montón de cosas, Ibai. Primero, el equipo de Splice Vipers han querido encontrar un flanco raro contra el varón. Y luego se han metido en una teamfight en la que dejaban que Bluzor sí estuviese en el centro. Y ahora ya no está en esa posición tan débil. Incluso se ha conseguido por fin el... ¿Cómo se llama? El centro bisal. Puedes tener una teamfight sin prit y estás muy cómodo. Cuidado, no va a intentar. Te han hecho caso, cabra. Te están escuchando. Falco que se puede morir. Ojo con la base. Ojo con Silas. Ojo con Ryze. Tenemos que estar atentos. Pokea muchísimos amux. No sé si es la mejor situación del mundo para Splice Vipers que puede perder los tres inhibidores. Mad Lions ha tirado todas las torretas del juego 11 de 11. Y sale el dragón anciano. No pueden salir de la base. Eso sí, cabra, por lo menos, inhibidor de medio y de bot sobreviven. Tocados, pero sobreviven. 30 segundos ahora para que reviva Falco. Y aún no hay... Bueno, esta vez sí que tienen algunos wards ahí cerca a los que se puede teleportar el equipo de Mad Lions. Mucha atención, equipo de Splice. Porque como vayáis todos a ese dragón anciano, os pueden reventar la base. Pero es que si no vais todos, os pueden ganar una teamfight. Esto es una situación loquísima. Cuidado con Falco, eh. Tú lo decías, cabra, tiene el teleport disponible. Así que realmente Mad Lions pueden ser cinco en cualquier momento. Salen cinco segundos de hecho. Cuidado con Pretty. Ha robado la ultimate de ese Juani. Esto puede ser una liada. Tienen que dejar el dragón anciano. Teleporta la botlane. Viene Samox a terminar. Corta los bugs con el Requiem. ¡Samoox va a terminar la partida! ¡Samoox va a terminar la partida! ¡Enchúfame la cámara! ¡Enchúfame la cámara! ¡GG y victoria para Mad Lions! Vienen con el teleport. Vienen con la travesía bisal. Se la han jugado mucho. Y con el Requiem no te puedes baquear. Aunque baques no te da tiempo. Daba la sensación, cabra, que hicieran lo que hicieran. Con la situación de la base, no puedes ganar una partida en League of Legends donde te han tirado todas las torretas del juego. ¡Suscríbete al canal!